¡Sigue la música! 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 fuego, tú no me mires más, mira que me consumo, hay fuego, fuego, cuidado fuego, tus ojos tocan de la brasa, carbón y humo. Que venga lo bombero, que me está mirando, que me está mirando, este es un incendio, que me está quemando, que me estoy muriendo, que me está mirando, Este es un incendio Que me está temando Que me estoy muriendo Y de verdad que me estoy muriendo Con toda la linda gente que está acá en varias...